Tras el operativo El Jaque que realizó la PNC y la Fiscalía General de la República en 11 departamentos del país, se presentó a los medios de comunicación a las personas detenidas, entre las que figura Marvin Adalir Ramos, alias El Pihua, un supuesto pastor de una iglesia que recuperó su libertad en el marco de la tregua entre pandillas hace un par de años y que es señalado como la persona que administraba el dinero procedente de la extorsión. Se establece otro carril, otro ámbito, otra cara de la acción pandilleril, que es cómo se invierte, cómo se utiliza, cómo se capta, cómo se distribuye el dinero que obtienen producto de actividades ilícitas. Fueron 106 automotores propiedad de supuestos pandilleros los que se decomisaron en el operativo El Jaque. Entre estos destacan 22 autobuses que prestaban su servicio en el transporte colectivo, una coster, varias camionetas y vehículos de lujo e inclusive una pipa. El invertir el dinero para lavarlo y para hacerlo crecer en actividades de apariencia ilícita. Esto es una acción que las pandillas han venido desarrollando y que hoy nosotros como institución y con la fiscalía rompemos el hielo en cuanto a esta modalidad investigativa. De acuerdo al director de la PNC, Jogo Arcoto, tras esta investigación compleja se concluye que las pandillas recogen el dinero de la extorsión, luego lo invierten en adquirir bienes inmuebles, automotores y otro tipo de negocios para generar una especie de lavado de dinero. Básicamente transporte colectivo, transporte escolar. Transporte colectivo, cervecerías, moteles, viviendas, talleres, venta de carros, compra y venta de vehículos. Actividades de ese carácter que al final, aparte de la extorsión, les hacen obtener una ganancia económica. Para el noticiero, Emilio Corea.